Muchachos Muchachos En mi corazón A Bolíche A Bolíche de mi vida Saben una alegría De los tres campeones Saben Somos señeros Se levanta dentro ni contingentes Y en mi corazón Saben 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 Pero te muerdo, ya te muerdo, ya te muerdo miel. Más o'tدا y tus goles, te mueren. Más o'tida y tus goles, te mueres. ¡Gracias! ¡Gracias!